Me he sentido muy bien, la verdad que muy contento, somos siete o ocho jugadores que hablamos español, más cuerpo técnico que es español, y me han recibido muy bien, incluso también los jugadores rusos, me siento como en casa, estoy muy feliz de la decisión que tomé en la ciudad, está espectacular, el club también, entonces que estoy muy contento. ¿Y futbolísticamente crees que también te aportan? Sí, obviamente, siento que la liga es física, que es un nivel un poco más intenso a la holandesa, entonces creo que va a crecer mucho como jugador. Y este jugador que está hoy aquí a sus 21 años, ¿cómo ve también este encuentro tan importante como es el repechaje contra Honduras para la selección nacional? Pues sí, un encuentro muy importante, estoy muy ansioso, con muchas ganas de jugar, ojalá que ganemos, que ese es nuestro objetivo, el objetivo de todos los chicos, vamos a hacer lo mejor, vamos a dar todo por la clasificación a la Copa América, y bueno, yo como jugador lo tomo con mucha responsabilidad y alegría. ¿Y Manfred Ubalde cómo viene? Parece trascendental el partido, ¿cómo te sentís? Ya me siento muy bien, vengo jugando todo prácticamente, todos los minutos, gracias a Dios, entonces pues me siento con confianza, con ritmo, y ojalá que podamos hacer el partido de la mejor manera contra Honduras. ¿Cómo jugar un partido tan diferente y de tanta presión, Manfred, como este? Porque es ir con todo si queremos estar en Copa América. Sí, bueno, creo que desde que llegamos acá ya estamos peleando en el partido y venimos haciendo las cosas serias. Creo que tenemos que, como lo dije, tomarlo con mucha seriedad, es un partido muy importante y, bueno, y apoyarnos la vida. Es un equipo muy joven, el de Costa Rica. La mayoría están entre 21, 22, 23 años. ¿Qué tan bueno es esto para este proceso que estamos viviendo? Bueno, creo que es importante tener jugadores jóvenes, jugadores que quieren aprender, que quieren hacer las cosas bien. Creo que tenemos muy buen equipo, junto con los profesores, el cuerpo técnico. Creo que podemos crecer y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo has sentido a don Gustavo Alfaro? ¿Qué concepto tenés del trabajo que está haciendo? Sí, bueno, estoy muy feliz porque puedo aprender cada vez que en la selección, aprendo cosas nuevas y me ayuda a crecer mucho como jugador. Entonces, estoy feliz y aprendiendo cada vez más con el profe Alfaro. Los hondureños son muy fuertes y físicos. Manfred, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cómo lo puede hacer Costa Rica? Sí, bueno, creo que nosotros nos caracterizamos por el buen fútbol, ¿verdad? Por tener jugadores técnicos, rápidos, de calidad. Entonces, creo que por ahí podemos recompensar, ¿verdad? Porque, bien cierto, arriba no somos muy fuertes, pero somos rápidos. Pero al igual nosotros tenemos nuestros centrales que son altos y fuertes. Entonces, creo que podemos sacar ventaja en la parte ofensiva con movimientos rápidos y con buen toque de balón. Y a la afición, ¿qué le diríamos a ese público que lo necesitamos con nosotros este sábado, Manfred? Bueno, nada, que nos apoyen, que vamos a dar el máximo. Estoy seguro que vamos a poder ganar este partido. Obviamente que Honduras es un rival difícil. Los respetamos, perdón, pero vamos con todo. Bien, de a poquito han ido incorporándose los demás chicos. Ya habíamos arrancado allá en San José, en Costa Rica, con el grupo de allá. Después se fueron incorporando. Y la que viene, muy entusiasmado, vendría a ser concentrado y con muchas ganas de sacar esto adelante en un partido complicado, que va a ser una final. Y bueno, con muy buena predisposición, como siempre. ¿Cómo ha sentido el cuerpo técnico la disponibilidad y el esfuerzo del equipo en cancha? Bien, de a poquito le vamos agregando cositas de lo que aprenderemos nosotros. La verdad que tiene muy buena predisposición el grupo. Los chicos, una convivencia que de a poquito vamos a ir armando el grupo, pensando en lo que queremos, trabajando en lo que queremos y, lógicamente, que nos entiendan el mensaje donde queremos ir. Si bien en principio viene este partido contra Honduras, pero ojalá podamos competir en la Copa América, que va a ser beneficioso para nosotros, porque es un grupo nuevo, se están agregando chicos que son muy jóvenes y la idea es que vayan captando todo el trabajo que nosotros le estamos dando. ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis nos puede hacer sobre Honduras? Igual, parece que es sábado, ¿verdad? Es un partido complicado. Honduras viene trabajando bien. Ha tenido dos partidos muy buenos con México, más allá de que no haya podido pasar la fase. Sabemos que fueron dos partidos muy duros y estuvo a la altura con México, que es potencia en la CONCACAF. Por ahí sabemos que le faltan algunos jugadores, pero eso no quita que el cuerpo técnico está trabajando muy bien. Tiene jugadores de jerarquía, tiene jugadores jugando en la liga local, también jugadores muy importantes que están jugando en otras ligas, es importante internacionalmente. Pero bueno, es un rival de cuidado. Sabemos, como te dije anteriormente, que es una final, es un partido y que lo que está en juego es mucho. Participar en un evento como la Copa América no es poco. Y bueno, estamos trabajando para poder sobreponernos a ese partido. Y dicho eso, ¿a qué se le está dando prioridad en este momento para el anticolor? Prioridad es, a ver, hay muchos chicos jóvenes que por ahí uno en estos clases de partido quisiera que vengan jugadores experimentados con muchas batallas o partidos definitorios, que es donde el jugador se va haciendo. Pero bueno, tenemos un grupo de chicos, si bien son jóvenes, con mucha personalidad, hay chicos o muchachos grandes también que tienen su recorrido, que ello le va a servir a los chicos en el caso de respaldarlo adentro de la cancha. Ya lo hemos visto en el grupo, que están muy unidos, hablan entre ellos y sabemos a dónde vamos. Lógicamente es un partido complicado, pero tenemos toda la confianza de sacarlo adelante.